Sentimiento Mami Me han comentado a tus amiguitas De que tú vives tirándome el ojo De que me quieres comer a tu antojo Quieres que te conquisten con palabras bonitas Pero a mí me sale decirte Que eres muy linda y muy atractiva Con tu mirada tú paralizas Con tu belleza cualquier noticia Pero te dedico estas palabras A mí me salen del corazón Soy un poeta si se trata de amor Me convierto en Romeo y te escribo esta canción Quiero hacerte el amor aquí en mi cama Rozando nuestro cuerpo en las madrugadas Como Romeo y Julieta comiéndose a besos Que nadie no interrumpa en estos momentos Y yo haciendo el amor aquí en mi cama Rozando nuestro cuerpo en las madrugadas Como Romeo y Julieta comiéndose a besos Que nadie no interrumpa en esos momentos No, 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 no Ay, no en esos momentos No, no, no Ay, no en esos momentos Para ti De Carlos Oye Con resentimiento a esa guitarra De Carlos Quiero desnudar todo tu cuerpo Haciéndote el amor Comiéndote a besos Que nadie no interrumpa en esos momentos Yo soy como Romeo en esto del seso Porque tú eres tan bonita Eres tan tierna Ay, mamacita Te quiero comer a ti enterita Y quiero tocarte y hacerte caricias Y hacerte caricias Quiero hacerte el amor aquí en mi cama Rozando nuestro cuerpo en las madrugadas Como Romeo y Julieta comiéndose a besos Que nadie no interrumpa en estos momentos Y yo haciendo el amor aquí en mi cama Rozando nuestro cuerpo en las madrugadas Como Romeo y Julieta comiéndose a besos Que nadie no interrumpa en esos momentos No, no, no Ay, no en esos momentos No, no, no Ay, no en esos momentos Y yo haciendo el amor aquí en los momentos Y yo haciendo el amor aquí en los momentos Y yo haciendo el amor aquí en los momentos Gracias.